De una manera, la técnica que empezaron por los antiguos, se inicia hace muchos años con Manuel Oliva, en 1951 él ya hacía piezas de cerámica en el rojo alquimé, y posteriormente, a finales de los años 70, Juan Quetada y muchos otros pioneros trabajan para dar a conocer esta cerámica. Son descubiertos, por decir así, por antropólogos norteamericanos, por gente y no comerciantes, entonces empiezan a abrirles camino en el mundo del arte contemporáneo, sobre todo en el arte de los americanos nativos en los Estados Unidos. Entonces, después de ahí, se viene una avalancha de investigadores, de historiadores, de antropólogos, de comerciantes, que saber qué fenómenos están sucediendo en el más ortico que esta cerámica, adquiere un precio alto, muy rápido. Nosotros tenemos, por ejemplo, referencias de Oaxaca, del Estado de México, de Zona La, donde la cerámica gradualmente fue adquiriendo un buen precio y ya finalmente llega a un punto donde en el mundo artístico se cataloga como cerámica ya de artística.